Veamos en este ejercicio cómo podemos resolver o calcular la integral indefinida de esta expresión. Como vemos, estamos planteando la integral de un producto. En el paréntesis aparece un binomio, 2x-6, que está multiplicada por una raíz cuadrada, donde radicando, precisamente, no es simple, es x-3. Entonces, estamos en presencia de una expresión donde es un producto, por lo tanto, vemos que no es una integral directa. Entonces, debemos aplicar algunas transformaciones, utilizar algún método de los conocidos para poder calcular este integral. La propuesta es la siguiente. Como es una expresión algebraica, vamos a intentar utilizar el método de sustitución, o llamado también cambio de variable. Recomendación. Cuando aparecen este tipo de expresiones, aparecen raíces, y dentro de la raíz aparece una expresión con respecto a la variable x, pero que esté compuesta, no es x solamente, lo más recomendable es tomar ese radicando y transformarlo, y cambiarlo, o hacer un cambio variable con respecto a esa expresión. Vamos a llamar, entonces, u a nuestra expresión, que sería x-3, para hacer nuestro cambio variable. Por lo tanto, voy a ir sustituyendo paso a paso para que quede indicado correctamente. Interal, vamos a dejar aquí, por la raíz cuadrada, y vamos a sustituir x-3 por u. Y el diferencial de x, ahora debemos cambiarlo al diferencial de u, ya que vamos a cambiar de la variable x a la variable u. No debemos colocar aquí diferencial de x, sino poner el diferencial de x en función con respecto a la variable u. Vamos a ver qué pasaría aquí. Si u es x-3, vamos a derivar ambos miembros. A la izquierda, con respecto a la variable u, y a la derecha, con respecto a la variable x. u como derivaría con respecto a u, como 1. Quedaría entonces 1 con respecto a su diferencial. A la derecha, derivada de x con respecto a x sería 1, y derivada de 3, que es una constante, sería 0. Por lo tanto, quedaría 1 con respecto a su diferencial de x. Entonces, hemos determinado que en el cambio de variable, el diferencial de u, que va a ser nuestra nueva variable, va a ser igual al diferencial que teníamos con respecto a la variable x. Sería de x. Entonces, podemos cambiar el diferencial de x por el diferencial de u, ya que quedarían exactamente iguales. No hay cambio en este ejercicio. De x es igual a de u. Y nos faltaría poner toda esta expresión, también aquí escrita, pero con respecto a u. No con respecto a la variable x. Pero, si se dan cuenta, esta expresión que contiene la variable x, y vamos a escribirlo aquí, 2x menos 6, esta expresión es un binomio y contiene factor común. En este caso, el 2 se repite. Vamos a sacar factor común 2, y nos quedaría 2x entre 2, me daría x, sin una continuación, menos, y 6 entre 2, daría 3. Ya que 2 por x es 2x, y 2 por menos 3 me daría menos 6. Pero, x menos 3 no es más que u. Por lo tanto, podríamos sustituir este x menos 3 por u, que fue nuestro cambio variable. Quiere decir que 2x menos 6 se puede escribir en función de u como 2u. Por lo tanto, sustituyo 2x menos 6 por 2u. Y ya tengo toda mi nueva integral en función de u. Con la diferencia que el radicando, en este caso, es simple, es u. No es compuesto como el anterior, que era x menos 3 con respecto a la variable x. Esa sería la nombre de f. Ahora, ¿cómo nos deshacemos de este producto para poder llegar a una sola expresión? Bueno, tengo una raíz, y sabemos todos, que dentro de las propiedades de las raíces, si usted tiene raíz enésima de a a la m, esto se puede escribir como a elevado a la m sobre n. a elevado a su exponente, dividido su índice. Aquí tengo raíz cuadrada. Vamos a escribir aquí lo que nos ha quedado, integral de 2u por, y aquí tendríamos un 2, que no lo escribimos, que es raíz cuadrada, y u tendría exponente 1, que no lo escribimos. Quiere decir que m sería para mi 1, y la n sería 2. Entonces me quedaría 1 entre 2. Y me quedaría la raíz cuadrada de u, la puedo escribir como u elevado a la 1 medio. Ya no es más que la raíz cuadrada de u. Y ahora podemos efectuar aquí estas operaciones. Este 2, que es una constante, que está multiplicada, la puedo extraer de la integral, y aquí podría aplicar una propiedad de las potencias. Si usted tiene a a la m por a a la n, o sea, un producto de potencia de igual base, usted mantiene la base y suma los exponentes, que es la propiedad del producto de potencia de igual base. Y aplicamos aquí, tenemos igual base. En este caso está u, tendría exponente 1. Mantengo el exponente, en este caso la base que es u, y sumo 1 más 1 medio, a jerarquamente, nos daría 3 medios. 1 más 1 medio, 3 medios con respecto a de u. Vamos a continuar en este espacio a pizarra, para hacerlo más fácil. El 2, dijimos que era constante, extraída de la integral, y aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos ya a hacerlo directo. Aquí podemos sencillamente, para no usar más pasos, integrar u a la 3 medios. ¿Cómo integra una potencia? Una potencia integra, como es una potencia, aumentándole una unidad al exponente, dividido por el exponente, que sería entonces, u elevado a su exponente, que es 3 medios más 1, dividido por igualmente 3 medios más 1. Esta es la propiedad, cuando integramos potencia. Como es una integrada indefinida, más una constante de integración. Lo que nos queda es resolver esta expresión que está aquí, 2, que multiplica, 3 medios más 1, buscamos el denominado común, esto es muy sencillo, y nos daría 5 medios. Y aquí nos queda igual, u a la 5 medios, más la constante de integración. Este 5 medios, que está dividiendo, pasaría multiplicando con el recíproco, 2 sobre 5. y u a la 5 medios, la voy a volver a llevar a raíz, sería raíz cuadrada, ya que es, en este caso, el 2 de u elevado a la 5, más la constante de integración. Y podemos entonces devolver, este ejercicio, a nuestra variable original. Recuerden que la variable original, era la variable x. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente, esto nos quedaría por aquí, 2 por 2, daría 4, sobre 5, raíz cuadrada, de u a la 5. ¿Quién era u? u en el cambio variable, no era más, que x menos 3, que es nuestra u, y en este caso, quedaría elevado a la 5, más la constante de integración. Y aquí ya hemos terminado entonces, de integrar, nuestra expresión, que aparecía originalmente, como un producto, de un binomio, por una raíz cuadrada, utilizando el método, de suyo tosión.